...que se dieron cita para conmemorar el nacimiento de nuestra querida y siempre recordada María Eva Duarte de Perón, a quien el pueblo de Malvinas Argentinas, el Consejo del PJ y toda la militancia rinde su sentido homenaje a nuestra jefa espiritual. Dando inicio a este acto, recordando el nacimiento de María Eva Duarte de Perón, vamos a depositar, vamos a invitar a las autoridades del Consejo del Partido Justicialista a depositar una ofrenda floral en el busto que recuerda su memoria. Aplausos Aplausos Decía María Eva Duarte de Perón Cuando elegí ser Evita, sé que elegí el camino de mi pueblo Nadie sino el pueblo me llama Evita Solamente aprendieron a llamarme así los descapizados Los hombres de gobierno, los dirigentes políticos Los embajadores, los hombres de empresas, profesionales, intelectuales Que me visitan suelen llamarme señora Y algunos incluso me dicen públicamente Excelentísima o dignísima señora Y aún a veces señora presidenta Ellos no ven en mí más que a Eva Perón Los descapizados en cambio me conocen simplemente como Evita En su memoria los invitamos a realizar un minuto de silencio En tortuguitas, al crear propiedades, martillero titular doctor Armando Caracoche 25 años de trayectoria garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios Financiación adecuada a sus necesidades El tercero titular doctor Armando Caracoche José Ferré 4051 Tortuguitas Buenos, vecinos Hace 60, hace 93 años perdón Nacía nuestra gran Evita El mensaje que nos ha dejado es la unión, la perseverancia Y aún a través del tiempo creo que no ha nacido otra igual Nosotros como militantes debemos levantar su bandera Y reivindicar al auténtico peronismo que está aquí Que estas son las bases del auténtico peronismo De las auténticas mujeres peronistas que de alma hacen la militancia Y no como algunos o algunas que se creen que son la segunda Evita No habrá nacido otra igual Y es la única madre de toda la militancia argentina Muchísimas gracias ¡Bravo! 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 Todos unidos triunfaremos, y como siempre salemos, son vida del corazón, y con el final del camino, en el mejor confinado, a la gran casa del pueblo, con la vida del camino, pero, 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 que el piso, sin que en el año, cuando haré, pero, pero, que el confinado, en su ley de la casa, cuando, pero, que el piso, en el mejor confinado, en el mejor confinado, en el mejor confinado, en el mejor confinado, Era un peor que el antiguo, que el antiguo, era un peor que el fútbol, por el nivel que abandaba. Y dígamos el cemento, desde el valor argentino, y siguiendo su compañero, y en el momento de hoy, 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 de Compañeros, en nombre del presidente del Consejo del Partido Justicialista de Malvinas, Argentina, nuestro compañero Intendente Jesús Cariglino, el agradecimiento por su presencia, revisando un alto en sus tareas para recordar por siempre a nuestra querida compañera y jefa espiritual Evita. Muchas gracias, muy buenos días.